Y así que vamos a... Regresa pronto que yo te esperaré Y te lo dices ¡Nueva luna! No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti, mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas Decir lo que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome En tu alma mi amor vivirá mi pasión Locuras terribles en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor No sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor No sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos En tu alma mi amor vivirá mi pasión Locuras terribles en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Amor 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 Amor